Hoy para mí es una noche muy importante, señoras y señores, porque debido a compromisos que he adquirido con anterioridad, me veo obligada con todo el dolor de mi corazón a despedirme de todos ustedes, durante algunas semanas de esta serie. He tratado de darles lo mejor de mí misma. Tuve la oportunidad de estrenar 400 números musicales y Freddy Rodríguez me diseñó más de 500 vestidos diferentes. Espero haber cumplido con la muy grata misión de divertirles a todos ustedes, al igual que este equipo maravilloso que ha colaborado tan extraordinariamente. Con todo mi cariño, me despido de ustedes y espero volver muy pronto a esta noche de Solga.